¿Qué tal amigos estilócratas? Espero que se encuentren muy bien. Si me lo permiten, les voy a subir dos videos que ya grabamos hace mucho tiempo porque algunos de ustedes son muy nuevos en el canal y me gustaría que los conocieran. Uno es acerca de la educación. ¿Qué tan educada es tu familia? Y el otro se refiere a la urbanidad y a la educación con los niños. Ambos temas son interesantes, son importantes, porque la educación es algo a lo que ya los padres actuales no tienen tiempo de dedicarle y espero que estos dos videos les ayuden en estos temas. Muchísimas gracias por su atención y ojalá que les gusten estos videos. Y les recuerdo darle like si les gustan, suscribirse al canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. ¡Gracias!